Ahora con informaciones vivas a la terminal de buses en la ciudad de La Paz, ¿por qué atención suspenden las salidas hacia Oruro? ¿Cuál la razón? Álvaro Arias. Malas noticias para quienes quieren trasladarse al interior, pues no hay salidas. Las salidas están restringidas a consecuencia de un bloqueo que se realiza en la localidad Panduro. Nos encontramos con el jefe de tránsito de la terminal, Capitán Ariel Godoy. ¿Hasta qué hora se prevé que pueda existir esta disposición? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Informar de que se tienen restringidas las salidas a los diferentes departamentos. Tenemos información de que habría un bloqueo en la localidad de Panduro. No se tiene informes de hasta qué hora va a ser la restricción. Esperemos de que en horas de la tarde ya se dé solución al conflicto. ¿Se está haciendo el control respectivo porque algunas agencias están vendiendo todavía pasajes? Sí, están vendiendo bajo su responsabilidad lo que es la dirección departamental de tránsito, la jefatura de la terminal. No va a autorizar las salidas hasta que no haya un conflicto. Es más que todo por la seguridad de los pasajeros. ¿Se ha podido coordinar esto con la administración de la terminal o con Odeco? Sí, claro que sí. Se ha coordinado con la administración de la terminal. También se ha puesto en conocimiento de Odeco y se están regularizando precisamente las salidas. Muchas gracias, Capitán. Ustedes lo acaban de escuchar. No hay salidas al interior por este bloqueo que se está realizando en el sector de Panduro. Son los comunarios mineros de Colquiri que piden el asfaltado de la ruta Colquiri-Caracollo a la Gobernación de La Paz.